Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 2, Bayern Múnich 8 Primero hay que felicitar al Bayern el gran partido que ha hecho justo ganador, para mí siempre lo he dicho el Bayern es el mejor equipo de Europa en la actualidad junto con el Liverpool pero esto no justifica que el mejor equipo de Europa te meta 8 está claro que esta derrota, la más humillante de la historia del Barça va a traer graves consecuencias no solamente para el entrenador que por cierto, Kike Setién ya no es entrenador del Barcelona como ya sabe todo el mundo, Kike Setién no va a seguir esto va a traer consecuencias para muchos jugadores para mí, hoy no se salva ningún jugador ninguno el 80% de los jugadores que estaban hoy en el campo no pueden seguir en el Barça y no van a seguir y lógicamente hay que apuntar a la directiva esto también va a traer consecuencias a la directiva va a haber moción de censura no tengo ninguna duda y está claro quién va a ganar yo creo que ya estará frotando las manos Joan Laporta sin lugar a dudas va a ser el nuevo presidente de Barcelona y lógicamente va a empezar un proyecto nuevo y con una gran limpieza sobre todo el Barça va el nuevo el nuevo presidente sea Laporta otro pero todas las estadísticas dicen que va a ser Laporta va a hacer una gran limpieza y es lo que necesita el Barça ahora mismo una limpieza de cabo a rabo esto es el final creo que que los culés no vamos a tener hoy una buena noche como como claro está pero yo creo que los jugadores hoy deben tener peor noche peor noche que todos los aficionados los millones de los aficionados culés de todo el mundo también antes de terminar este vídeo quiero 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 mencionar a Coutinho un jugador humillado descartado por esta directiva y al final nos pinta la cara creo que 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 el nuevo presidente y el nuevo entrenador debería recuperar recuperar a Filipe Coutinho hoy ha demostrado ser un gran jugador esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones como dice el refrán no hay mal que por bien no venga y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo no hay mal no hay mal no hay mal